Bueno, y de Necochea a Qatar, en el Estadio Califa está Carolina Leiva, le agradecemos el contacto para que nos ilustre a menos de un mes del Mundial, 29 días faltan, que se vive allí, como se palpita lo que va a ser un momento para todo el mundo que centrará sus miradas en ese lugar. Hola Carolina, gracias por el contacto. Hola, buenos días. Por acá es buenas tardes, pero ahí todavía es buenos días. Recién empieza el día por ahí. Contanos qué podés ver, dónde estás, qué se palpita de acá al inicio del Mundial de Fútbol. Bueno, ayer fueron los 30 días que recién comienzan, que faltan para el Mundial. Así que ayer justamente estuvimos en la Plaza de las Banderas, que queda ahí cerca del Mía Park y del Cornille Seria. No sé si en el mapa lo tienen más o menos ubicado, cerca de la costa. Y bueno, ayer fue justamente el 30 días, estuvimos haciendo también una entrevista con unos medios de acá, de Qatar. Y ahora yo no sé si salgo de trabajar, yo trabajo justamente aquí, aquí arriba, en un gimnasio de mujeres. Y queda justamente enfrente, que la vez pasada les habían buscado, queda justo enfrente de acá del Estadio Califa y del Torch, que es un hotel que está también al lado del Estadio Califa. Así que, bueno, eso es lo que se puede ver. Yo ahora iba a darle vuelta a la cámara, pero prefería hacer la entrevista de este lado porque hay la luz del sol, si no, no les va a permitir ver. Dale, no hay problema. Vemos estas imágenes que nos impactan sobre las instalaciones y un Mundial que va a estar efectivamente a 15 minutos. Porque en Buenos Aires hay que se desarrolla una cumbre en donde se habla de la ciudad a los 15 minutos. Bueno, ahí efectivamente se practicará esto durante el Mundial por las conexiones entre un estadio y el otro. Pero contanos, yo tengo dos o tres preguntas y Gonzalo también, aquí, que es especialista en deporte. Las mías van por la vida cotidiana, en particular, primero, para saber cuánto hace que estás en Qatar, contanos algo de vos. Y segundo, cómo es la vida allá y qué se espera para quienes llegan al Mundial, ¿no? Los precios, la movida, las actividades, bueno, lo que puedas contarnos para ilustrarnos la crónica, por favor. Bien, yo estoy acá en Qatar hace aproximadamente dos años. En cuanto les estoy hablando, les estoy mostrando ahí atrás está el Estadio Khalifa. Sí. Sí, y la Torch, de hecho, The Torch, que se llama, ¿no? Sí. Ahí atrás, ¿sí? Bien. Y, bueno, estoy acá hace aproximadamente dos años. Este es el fondo que también les quería mostrar, que es justamente deportivo. Sí. De todos los países. Hermoso. Que justamente tiene este bar. Ahí está la bandera argentina, ¿no? Bien. Sí, por eso me había puesto justo delante. Extraordinario. De la bandera de esta Argentina. Bueno, hace dos años, ¿qué haces ahí? Hace dos años. Bueno, estoy trabajando en un gimnasio de mujeres, soy licenciada en Educación Física. Qué bueno. Y, bueno, mi gimnasio básicamente es solamente para mujeres en Qatar, la mayoría. Bueno, ¿se vive bien en Qatar? Se vive bien, hace mucho calor. Hace mucho calor. Actualmente está como un poco más flexible el tema de usar sin mangas, ¿no? Por eso hoy también estoy sin mangas. Hace unos días atrás, unos meses atrás, quizás estaba un poquito más riguroso, ¿no? ¿Y la cultura? ¿Te adaptaste? No, bueno, como te decía ayer, dije, bueno, me voy con un enterito que era medio short. Y anduve así, no pasó nada. No sé si fue de casualidad o porque realmente están como un poco más flexibles con el tema de las reglas. Pero en otro momento quizás no me hubiese animado a ponerme un short porque, de hecho, en uno de los parques que se acercan, en la Spire, una vez estaba de musculosa. Y me pararon porque estaba de musculosa y que me cubriera y hacía calor también, como ahora. ¿Y qué? Me importa ese dato, ese dato. Vos estabas de musculosa. ¿Qué bien? ¿Un policía o alguna autoridad y te dice que te cubras? ¿Así funciona? Sí, bueno, fue un día que también que había mucha gente. Hay días particulares que hay mucha gente en el parque, como son los días viernes, como hoy. Porque el día viernes para ellos es un día como nosotros domingo, ¿no? Es un día más bien religioso, pero donde las familias se juntan, salen a los parques y también se juntan entre ellos a almorzar. Entonces, hay muchas familias en los parques, hay mucha gente que tiene libre, en general, los viernes. Así que creo que también fue por esa situación, que es como más familia y por ahí hay un poco más de regla en cuanto a esto, de no ponerte con cosas que no te han tapado los hombros, quizás, o que no sean más allá de, más arriba de la rodilla. Por ejemplo. ¿Y es una advertencia muy imperativa o muy respetuosa? Ese día fue como que fueron como rigurosos con el colocate la chaqueta. Pero bueno, nada, son cosas que como también lo había dicho el otro día, uno viene a otro país y hay reglas también. Entiendo, entiendo. Que hay que cumplir y uno se acata las reglas, ¿no? También, como que también no te queda otra opción. Contanos cómo se vive y cuál va a ser la experiencia de quienes, me imagino, tendrán todo tipo de atracciones para el mundo, que va a tener los ojos y quienes puedan ser los privilegiados que puedan recorrer esas calles para una fiesta, ¿no? Sí. Cultural. La verdad es que están preparando muchísimas cosas para el Mundial, no solamente a nivel deportivo, ¿no? De que se genera el Mundial y todo lo que eso conlleva, de que viene mucha gente, que van a ir a los estadios y demás, sino que también se están creando fansons, se están creando lugares donde van a quedarse quizás hasta un poquito más, porque acá la noche dura hasta las 2 de la mañana nada más. Claro. Entonces, como que se van a extender un poquito más en el tiempo, el metro, que es la vía de comunicación, por así decirlo, sin tener que pagar el Uber, está siempre abierto hasta las 10, entre 10 y 11 de la noche, a veces hasta 11 y media, porque dicen que cierra a las 12, pero hasta 11 y media, y para la World Cup, la COF, digamos, el Mundial, va a estar abierto hasta las 3 de la mañana. Correcto. Gonzalo. Así que eso también va a ayudar a la gente a que se pueda trasladar mejor. ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, yo iba más por el lado deportivo, quería saber si ya habían empezado a llegar argentinos, ¿cuánta plata van a tener que llevar? Y eso, vos decías que ya se relajaron un poco quizás en algunos sentidos, ¿cómo es el fervor deportivo? Y hace algunos años, la verdad que Qatar no había demasiado movimiento, digamos, hoy están por lo menos los qataríes un poquito más apasionados en ese sentido. Sí, yo la verdad que hace un tiempito atrás no veía mucho movimiento, de hecho estoy hace dos años, y el año pasado vi como mucha construcción, mucha, mucha construcción, pero no veía quizás todo ese movimiento que ahora hay, ¿no? Entonces, ayer estuvimos en los lugares de las banderas, y sale algo del lugar de las banderas, todo el mundo va a ir a filmar, o de repente sale otra nueva atracción, digamos, por así decirlo, y todo el mundo se va para ahí. Hay gente que está como muy emocionada con el Mundial, yo particularmente trabajo con mujeres que son de acá, no están tan emocionadas porque piensan que es un lugar que es chico, entonces de repente encontrarse con un lugar totalmente calmo, que salís a la calle y siempre estás solo, a encontrarse con un montón de personas que van a venir acá para el Mundial, y es una cosa que hay varias de mis alumnas que van a viajar, por ejemplo, en esa época del Mundial. ¿Se van? Claro, se van de acá, para no tener gente. Claro, claro. Claro, me imagino que la gente... Es una cosa, porque me salió acá en el teléfono que está sobrecalentado, acá hace muchísimo calor, por eso estoy con todo tocando el pelo, y el teléfono está sobrecalentando, así que digo por si se corta la comunicación. Ok, ok, ok. Te agradecemos la cobertura interesantísima, seguramente te vamos a hinchar en algún otro momento para que nos cuentes más detalles. Buenísimo, sí, justo estaba conversando que por ahí otro día, que yo tenga más tiempo para ir rápido ahí, porque tienen el horario también ustedes ahí del programa, salir desde un lugar que se llama Subwakif, que es un mercado de pie, que es muy interesante el lugar, y también la arquitectura, y todo lo que hay adentro, y podemos hablar por ahí un poco de las comidas, y lo que hay, y demás. Muchas gracias. Te mandamos un gran cariño. Les dejo también mi Instagram, que no sé si lo tienen por ahí, si la he puesto, la he puesto en mi puesto. Es este, Karoleiva, guión bajo, Beat Dance Animation. Muchas gracias. Así que este, Karoleiva, Beat Dance Animation, si me quieren seguir, ahí estoy publicando siempre videos de las novedades que están surgiendo acá en Catar en torno al mundial, y en torno a la vida de cómo se vive acá día a día. Perfecto, Karoleiva, te vamos a seguir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo por ahí. Bueno, de Catar a la Argentina, a Buenos Aires y a la economía, Blen. Bueno, seguimos con los...